...a informarles de la puesta en marcha por parte del Ayuntamiento de Falabalada, tal y como indicábamos en nuestro programa electoral, el tema de la concesión de ayudas económicas a familias con hijos universitarios. Este es un poco el objetivo de la rueda de prensa, es dar cuenta de que el pasado viernes en la Junta Local de Gobierno aprobamos la creación de estas ayudas, que las denominamos así, ayudas económicas a familias con hijos universitarios, universidad y ayudas, fundamentalmente porque, como bien conocen ustedes, la reforma local del Gobierno de España plantea las competencias en este sentido y, por eso, la denominación de ayudas económicas a familias con hijos universitarios. Creo que es una excelente noticia, que va a ser muy bien acogida por parte de las familias y de los vecinos y vecinas de Falabalada y, por lo tanto, también de los universitarios de nuestra ciudad. Destacar que somos el primer ayuntamiento de España que inicia esta acción, este tipo de ayudas. La motivación, que creo que no escapará de nadie, la motivación es el aumento considerable que han tenido las tasas universitarias en nuestro país, por parte del Gobierno de España y por parte de la Comunidad Autónoma de Madrid, aumento que dificulta, en muchos casos, las posibilidades de las familias de Falabalada para pagar todo lo que tiene que ver con la vida universitaria de sus hijos e hijas. Entonces, indicar que, de esta forma, Fuenlabalada será el municipio de España que tenga cubierto este tipo de ayudas, unas a través de becas, otras a través de ayudas, desde, como bien comenta a veces el concejal de Educación, desde la cuna hasta la universidad, teniendo en cuenta que tenemos cubierta la etapa de becas de ayudas en la etapa 03, que también somos el ayuntamiento de nuestras características que más becas da para lo que es la primaria, lo que es infantil, primaria y secundaria, formación profesional y bachillerato. Y ahora, pues, damos cumplimiento a esta apuesta que, históricamente, siempre el equipo de Gobierno ha hecho por la educación pública y por la educación en general en nuestra ciudad. La magnitud es importante. Entendemos que vamos a plantar en torno a 500.000 euros, aunque tenemos capacidad para poder ampliar las mismas partidas, una vez que se proceda al inicio de las solicitudes. Luego ya el concejal comentará un tanto los plazos, los ritmos, los tiempos, las bases que se han aprobado en la Junta de Gobierno. Y la cobertura va a superar los dos millones de euros, digo, perdón, los dos millones en términos generales de la política de ayudas, incorporando lo que damos en infantil, primaria, secundaria, formación profesional y bachillerato, lo que damos, eso es cerca de 300, más de 370.000 euros en lo que tiene que ver con la etapa del 03. Y ahora, pues, lógicamente, esto en torno a 500.000 euros, que será lo que calculamos en un principio que puede ser las ayudas de las cuales estamos planteando. Repetir, antes de darle la palabra al concejal para que ya explique las bases, los contenidos de la misma, que para nosotros, como equipo de gobierno que presido, pues es una satisfacción, que el hecho de que, dada la situación económica solvente del ayuntamiento, podamos tener este planteamiento que estoy convencido, pues va a ayudar a muchos universitarios de nuestra ciudad para poder acceder en mejores condiciones a la etapa universitaria. Son de todas las universidades, siempre que sean públicas, esto quiero destacarlo claramente, solamente aquellos que estén estudiando en universidades públicas, y de esta forma, pues también decimos que hay formas distintas de gobernar. Lo que hacemos los, el equipo de gobierno socialista de esta ciudad, en comparación con lo que hacen las administraciones gobernadas por el Partido Popular, que están conduciendo a que tengamos que haber puesto en marcha la mayor cobertura de ayudas para, en el campo de la educación. A nadie se le escapa, pues lógicamente, porque está en el debate de la sociedad, el hecho de que los ayuntamientos, en este caso el ayuntamiento de Fonlabrada, pues creemos y que estamos en condiciones de poder realizar esas ayudas, y lo que, evidentemente, vamos a seguir demandando, como hemos hecho históricamente, es una reducción de las tasas universitarias y de otros temas complementarios que tienen que ver con la universidad española. Y nada más, por mi parte, ahora ya Isidoro Ortega, concejal de Educación, pues ya explicará más el contenido de las bases, las fechas, el agradecimiento que hacía el alcalde. Hoy es un día muy importante para, no solo para Fonlabrada, por supuesto para Fonlabrada, pero yo creo que para los estudiantes de nuestro país, demostramos que se puede actuar de una manera clara y decidida en pro de la igualdad. Esta mañana leía un artículo que decía que, lamentablemente, España es un país que está perpetuando la desigualdad, y en concreto, en materia de educación, pues que es una de las herramientas más potentes para dar equidad a la sociedad y garantizar que todo el mundo llegue todo lo lejos que pueda ser, resulta que el 50% de los hijos de familias, vamos a decir, directivas de clase alta, el 50% digo, acceden a la universidad, frente al 15% de los hijos de la clase trabajadora. Esto es una injusticia no solo para estas familias, es una injusticia para el país. El país no se puede permitir esto, no puede desperdiciar talento. Y es tristísimo que este año se hayan reducido las tasas por parte de la comunidad autónoma un 10%, que es raquítico cuando se subieron un 60%. No puede ser. Y además se han dificultado las becas, que es la herramienta que garantiza la igualdad de oportunidades. Por eso el Ayuntamiento de Fonlabrada ha dado un peso al frente y abre una ventana de oportunidad cerrando el círculo de las ayudas. Es decir, que desde la cuna a la universidad, esta ciudad está protegida socialmente y apoyando la educación. ¿Cómo lo hemos hecho? Creando unas ayudas que van directamente contra la exclusión social de los hijos de los trabajadores de la universidad. Así de sencillo y así de claro. ¿Cómo? Planteando un umbral de renta de 41.000 euros como máximo, distribuyendo las ayudas por renta, los mismos sistemas y procedimientos que venimos haciendo con Fuenbecas y ayudas a las escuelas infantiles 0-3 y con una decidida voluntad política de llevarlo a efecto. En el curso 16-17, los alumnos que estén empadronados en Fonlabrada a 1 de enero del 16 podrán solicitar su ayuda económica, su universidad y ayuda en el Ayuntamiento de Fonlabrada. Se hará online, como se ha venido haciendo, y vendrán a realizarlo aquí cualquier estudiante de cualquier universidad pública española que esté empadronada en Fonlabrada. Las ayudas van a ser a las familias, porque es lo único que nos garantiza que no genere incompatibilidades de ningún tipo con otras becas que tienen. No obstante, les anunciaremos más adelante otras acciones que permitan aumentar la llegada, porque este es el primer paso. Como ha sucedido con las becas, empezamos con infantil, llegamos a primaria, secundaria, FP y bachillerato, exactamente esto es lo que planteamos. Con criterios de renta y con un criterio solidario importante, le vamos a pedir a los jóvenes universitarios y a sus familias que, si quieren colaborar en un proyecto solidario que será el Banco Municipal de Tiempo, puedan hacerlo. Y, de ese modo, la beca tendrá un importe establecido que podrá haberse aumentado hasta un máximo de 400 euros. Sí hay intención por parte de los estudiantes de participar con nosotros en proyectos educativos que tienen las AMPAs en los colegios abril por la tarde, que ya están abiertos, pero poder estar dando merienda saludable a los niños, jugando con ellos, animación a la lectura, en fin, en términos de ocio, por supuesto, en términos de ocio, pero de un ocio diferente en el ámbito escolar. Esta es un poco la idea. Los plazos, estamos hablando de último trimestre del año, cumplimos a reja tabla nuestro programa electoral y ya están en carga para terminar los tres paquetes potentes que tiene ayudas el Ayuntamiento de Fonorada. 0-3, curso 15-16, que está terminando. Habrán visto que hoy un número de personas ahí ha empezado el plazo de reclamaciones porque se aprobó el lunes los listados provisionales, como cada año. Antes de que acabe el mes de junio habrá acabado el plazo para que las familias hagan sus reclamaciones y aprobar el listado definitivo los primeros días de julio para poder pagar las Fuenbecas en septiembre. Y a su disposición o a vuestra disposición para cualquier pregunta que tengáis que hacernos.